Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Familiares dicen que agresión a niños no debería estar en las redes sociales. No hay que subir videos a Facebook, ¿para qué? Estando en una fiscalía que se puede llevar los niños y los padres para llegar a un acuerdo y todo pasa bien. Los que subieron el video a Facebook deberían estar presos, expresó el abuelo de dos de los niños que agredieron y torturaron a otro de nueve años en Santiago. El pasado lunes se viralizó en las redes sociales un video en el que se muestra en las redes sociales un menor de edad siendo maltratado por una niña de 11 años, otros de 10 y 2 de 12, hecho ocurrido en el distrito municipal de Guayabal, provincia de Santiago. Los familiares de los niños agresores dijeron que no apoyan la acción tomada por los menores, pero que no había que subir el video a Facebook. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!